¿Qué tal auditorio? Doras, un aporte, es un gusto saludarles, me encuentro en esta ocasión con mi compañero Ángel Jaret Márquez porque tenemos una entrevista muy especial, Ángel. Así es, se trata de Don Pepe Maez que nos estará platicando un poco sobre la nueva liga mexicana de softball, Erika. Sí, seis equipos los que se inscribieron en esta primera edición, no solamente de México, sino de Latinoamérica, de una liga de softball femenil. Estarán usando los mismos estadios, pero solamente son seis equipos. Así es, seis equipos comenzarán el 25 de enero, también Sultanes debuta el 25 y el 26 de este mes, y pues, cosas muy interesantes. Vamos a ver lo que nos dijo el señor Pepe Maez. Pues yo creo que el equipo va a estar muy bueno porque tienen muchas ganas, todas esas muchachas tenían muchas ganas de poder jugar softball profesional, y ahora que se les ha hecho este sueño, aunque ahorita es por poquito tiempo y son pocos los equipos, esta es la semilla para que el año que entra, en lugar de seis equipos, ahora somos diez o más, y que siga creciendo el softball profesional, que es otra posibilidad para mujeres que antes, pues, jugaban puro amateor, y jugaban gratis y se la partían pichando y ya esto y lo otro, y ahora van a poder tener un salario para hacer lo que les gusta. Entonces, aparte de la igualdad con las mujeres también, pues no dudes tú que para el rato pueda haber un campeonato también de softball varonil, pero yo creo que es un gran paso el que se dio, el darle la oportunidad a la mujer de que participe en el softball, o a lo mejor posiblemente puede haber un equipo de béisbol femenil, equipos de béisbol femenil, no nada más de softball, y digo esto, se está abriendo así tanto esto de la igualdad de género, que no sabemos hasta dónde va a llegar, mira las muchachas del sóccer, hasta dónde han llegado, ahora exportamos muchachas jugando sóccer hasta Europa, y eso, pues, ha sido en función de lo que han hecho los directivos del fútbol, le tuvieron fe, le echaron ganas, y ahí están los resultados. Y tú ves ya las finales, cuántas gentes fueron al estadio universitario a ver jugar a las tigritas, cuántas gentes iban al tecnológico a ver jugar a las rayaditas, digo, yo creo que esto tenía que pasar tarde que temprano, y ya que se llegó la hora, qué bueno que nosotros, como sultanes, que fuimos pioneros en el béisbol, pues, desde 1939, es el único equipo que está consecutivamente, fuimos los primeros en participar en los dos torneos más importantes de béisbol, que es la Liga Mexicana de Verano y la Liga de la Costa, y ahora somos de los primeros en que dijimos, sí señor, vamos al softball también, entonces, sultanes, es un hombre que cada vez va agarrando mal valor su franquicia, por lo que hace, y por lo que desarrolla, y por los socios que tenemos, la verdad, yo espero que sí, que tenga un buen crecimiento de la gente, aunque es difícil por la temporada, que es un poquito fría y todo, vamos a ver, pues, hay que buscarle cómo hacer para que la gente vaya a ver jugar a las muchachas, afortunadamente es un juego que es rápido, el softball se termine en una hora, hora y media, podemos tener algunos espectáculos antes y después, para que la gente vaya, y ojalá que vaya, entre más gente vaya, pues más calor humano va a haber ahí, y más, entre más demostremos que pueden ir más gentes, se pueden hacer más largas las temporadas, entran más equipos, etcétera, creo que esto que estamos haciendo ahorita, en el softball es muy importante, y es muy importante, pues, toda la publicidad que se le ha estado dando, porque realmente se le ha estado apoyando bastante al softball, al softball femenil, este, de hecho, por eso el Sultanes se llama Sultanes Femenil, porque el nombre es Sultanes, la franquicia es Sultanes, pero, estamos en igualdad, en la igualdad. Pues ahí están las palabras de Don José Maíz García, en esta apuesta muy importante que tiene la Liga Mexicana de Softball, en esta ocasión femenil, ajeno. Así es, como tú lo mencionas, una apuesta, solo seis equipos, y esperemos que esto, pues, encaje en el gusto del público, ¿no?, para que más equipos se vayan sumando, para que la Liga sea más interesante. Recordemos, empieza este 25 de enero, hablábamos también, los play-offs comienzan a finales del mes de febrero, una liga muy corta, obviamente, por la cantidad de equipos que estarán disputando, y pues, a ver, a ver cuándo y cómo inicia esta nueva apuesta. Exactamente, Sultanes iniciará contra el Águila de Veracruz, el próximo 25 de enero. A nombre de Ángel Jaret Márquez, mi nombre es Eric Melchor, reportando para Hora Cero Deportes.